Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Hoy ya estamos aquí, gente, en la hermosa ciudad de Chicago. Así es como debe ser. Estamos llegando al estadio, gente. Aquí estamos. Dejé mi carro estacionado en una Target. A ver si puedo salir a tiempo y rescatarlo. Cierran a las 10. A ver si no vale madre mi carro. Pero bueno, todo por el pinche partido. A ver cómo le va a México. Espero que bien. Aquí andábamos, ya saben, representando como debe ser. Que quede como dato curioso que nunca he venido a un partido de nada. Literal nada de béisbol, de básquet, de nada. Este es mi primer partido en toda mi vida. Vengo solo. Mejor que mal acompañado, ¿no? Ay, chevato, solo la perga. A ver qué tal está el partido. De verdad, estoy emocionado. Médico, Estados Unidos, final. Y aquí en mi ciudad, entonces, como que tenía que venir de a huevo. Tenía que venir y espero que valga la pena. Espero que valga mucho la pena. Si miro mucho para arriba es porque los edificios, güey, se ven muy cool. Pero bueno, ahí está el árbol, pero ahí se ven muy verga. Se ven muy verga todo. Mira, pues. Ay, no. Ay, no. Ya vamos llegando, por fin. La puta madre, la camionaje que nos aventamos, güey. Todo bofeado. Pero aquí estamos, ya casi, ya casi, ya casi. Aquí estamos, gente, ya en el estadio. Vamos llegando. Chincos de rata, güey. A la verga. Solo falta buscar nuestro asiento, pero ya llegamos, gente. Aquí estamos. No sé si me escuchan bien, pero estoy tratando de hablar lo más alto posible. Estamos en 131 a 142. Así que caminamos un poquito más, pero a ver qué pedo. Todavía no empiezan, todavía no empiezan. Enillad. No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 en esta target pero ya está cerrado güey entonces posiblemente puedo ir por el otro lado creo que por abajo y agarrar mi carro de ahí todo esto por ahorrarme 40 dólares de estacionamiento ojalá pueda encontrar mi carro ahorita les digo que pedo güey como necesito comunicar no avancé ni no avancé nada güey y aquí el momento de la verdad valió madre mi carro compas puta verga valió madre compas no pues no banda no tuvimos suerte con eso del carro ahora voy a ir a ver si está allá donde se llevan los carros y aquí vamos en un uber a ver qué pedo ay no qué huevo acabado todo por ahorrarme tiempo según yo pues ya estamos aquí esperando que me llamen para mi carro a ver qué pasa no sé qué verga no sé dónde estoy qué pedo pues nada gente ya estamos en el carro por fin lo tenemos me cobraron 100 dolaritos porque pues ya saben tengo que pagar la las las multas vaya pero 50 dólares para que yo sí pues así gaste un poquito más pero pues también ahorre tiempo caminando y todo se ve bueno caminando porque igual caminé un chingo pero pero nada ya ok llegamos al carro ya nos vamos a la casa y nada para finalizar buena experiencia buena primera experiencia me encantó el partido me encantó el ambiente no sé o sea de verdad siento que no va a ser el último partido del que vaya creo que vale la pena mucho y ojalá el mundial cuando sea que el mundial pues yo me meto quiero unos cuantos partidos así que nada estoy feliz porque ganamos bueno ganarme yo creo yo que voy a ganar un chingo dinero con este blog y muchas gracias por ver los vídeos y gracias por apoyar el contenido y espero que les haya gustado este blog sé que es algo diferente no sé dónde lo voy a subir este primer o segundo canal pero igual espero que les haya gustado que eso es lo importante y espero que lo hayan disfrutado pues nada tengan bonita noche día y nos vemos hasta la próxima adiós bye y pues bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy si les gustó no se les olvide dejar su like compartir y suscribirse para más contenido así también recordarles que mis redes sociales están abajo en la descripción porque me quieren seguir en twitch en nono donde es que hago directos twitter y facebook donde es que posteo cualquier pendejada que se me ocurre y pues nada espero que sigan disfrutando los vídeos y nos vemos hasta la próxima baba